El partido comenzó muy vivo. Rayo y Zaragoza buscaban desde el comienzo los tres puntos. En el minuto dos y medio, Gustavo Poyet da el primer aviso. Pero inmediatamente contesta al Rayo con un excelente control y posterior remate de espaldas del brasileño Guillermo. El Zaragoza, sin embargo, se haría poco a poco con el control del centro del campo. Poyet vuelve a disponer de una buena ocasión, pero cruza en demasía. Los de Vallecas defendían bien, pero el exceso de celo de Cota pudo costarle el primer gol al Rayo, aunque estuvo muy atento Contreras. Los mejores minutos de Zaragoza iban a llegar a continuación. Dani remata de cabeza ante la oposición de José María. Contreras, una vez más, despejó magníficamente. El árbitro asistente volvió a equivocar a Mejuto González en contra de Zaragoza. Señaló un inexistente fuera de juego de Dani cuando el delantero se encontraba solo ante el portero. Las desgracias de los baños continuaron. Pasada la media hora, Garitano estrella el balón en el larguero. E inmediatamente después llega el gol del Rayo en una jugada bien trenzada. Y va al culminar Andriyásevich. El centro, desde la izquierda, fue de José María. Y Andriyásevich, libre de marca, adelantaba de esa manera al Rayo en el marcador. El gol llegó cuando mejor jugaba el Zaragoza, que pudo empatar en este larguísimo centro de Garitano, que intentó sorprender a Contreras. Pero el exmadridista volvió a salvar a su equipo. Realizó un magnífico encuentro. Con este resultado acabó la primera parte. La segunda comenzó con un posible penalti de Amelia Aguado. Vemos en la repetición como Amelia desplaza con el brazo a su adversario. El gol del empate llegó en el minuto 53. Cuartero roba el balón en su área y su despeje llega en posición correcta a Morientes, que marca solo ante el portero. El disparo de Morientes llegó a tocarlo Contreras, que sin embargo no pudo impedir el gol. El Zaragoza fue perdiendo gas y se fue creciendo el Rayo. O mejor dicho, surgió de Quintana. El jugador de Giroma estrelló la madera ese trallazo. El balón botó afuera. Mejuto no vio ninguna acción antirreglamentaria en esta caída de Guillerme en el área ante Solana. De Quintana volvió a levantar a los aficionados de sus asientos con este disparo raso, que desvía a Juanmi. La última acción de peligro fue también para el Rayo. Un remate de cabeza de Guillerme que vuelve a despejar el guardameta. Uno a uno, resultado final, el octavo empate del Zaragoza en esta liga.